Este lugar estuvo abandonado durante 12 años, 12 años en donde pasábamos cada uno de nosotros y veíamos un lugar desaprovechado con una gran infraestructura, pero que teníamos que de alguna manera también verificar la infraestructura, saber que este lugar era seguro, entrar a hacer muchos estudios para verificar que realmente estaba en condiciones y después de 12 años de verlo, ya nos habíamos acostumbrado a decirle elefante blanco y hoy ya no es un elefante blanco, hoy está aprovechado a su máquina, sé que vienen más alumnos, ya me comentaba en directo que ahorita va en 450 y está en breve de implementarse a 600 y eso me llena de alegría saber que este lugar que estuvo abandonado hoy estará cuidado con ustedes.